La repostería nos brinda ideas fabulosas para que podamos poner una cosa y que se vea como otra Y este es el caso, te voy a mostrar estos helados de cupcakes de banana split que quedan deliciosos Así que no te vas a arrepentir de hacerlo Es muy fácil de hacer y quedan muy lindos sobre todo si tienes una fiesta temática pues riquísimos Y si no por una tarde de películas y cualquier excusa es perfecta para hacer estos deliciosos cupcakes Los ingredientes los vas a tener en el blog así que no olvides pasar por allá Y es muy sencillo, vamos a tomar un cupcake de chocolate La receta la tienes en el blog así que puedes ir un momentico para allá para que la veas Vamos a descorazonarlos y vamos a rellenarlos en este caso con puré de banana Que es delicioso, lo único que tomas es la banana cortada en trocitos y la rellenas Si quieres cocinarlo un poco, hacerle una especie de mermelada pues también viene muy bien Y si quieres pues llevarle ese toque de calor, no hay ningún problema Vamos a rellenar, bastante relleno, seamos generosos Y luego vamos a tomar crema chantilly, recuerda que el banana split originalmente lleva esta crema así que con esto vamos a hacer el topping Luego vamos a colocar ganas de chocolate como si fuera una especie de sirop Ahí se vuelven un poquito locos, a mí no me importa, yo creo que chocolate, 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 todo el mundo nos va a gustar así que La cantidad que tú desees Y luego una cereza Obviamente para seguir pues toda esa idea de lo que es el helado Y finalmente lo que son confetis comestibles Esto los puedes colocar del color que tú quieras, los que tú consigas Lo importante es que parezca un banana split Que parezca un helado y cuando las personas lo vean digan wow es un cupcake Y pues bueno deslumbra a todo el mundo con esta genial y deliciosa idea Y una vez hecho esto lo colocamos en esta especie de capacillos Son muy comunes de encontrar Y un poquito de más banana, en este caso una rueda Y estarán listos nuestros cupcakes de helado de banana split Espero que te haya gustado este video, me encanta, me encanta, me encanta jugar con la creatividad de la repostería Es una de las cosas que más me gusta Y bueno quiero contagiarte un poco de eso Espero que estés muy bien, que te haya gustado este video No olvides suscribirte, compartirlo Y si lo haces pues obviamente avisarme Si tienes alguna petición no olvides dejarla en el correo o en un comentario Y bueno un besito, estoy feliz de haber llegado a ti Y bueno todos podemos hacerlo Si tú lo quieres hacer te lo propones y eres constante lo vas a lograr Un besito, chao ¡Gracias!